Para olvidarme de ti Para olvidarme de ti Para olvidar el dolor que entre mi corazón dejaste Para poder evocarte en mi ternura, acariciarte Cambié mi forma de hablar, me fui a vivir a lo más lejos Pero te llevo en los ojos, en la piel y en cada verso Y hasta ahí venía de estar lejos, me haces soñar con tu regreso Y estoy herida, mi mejor verso, como te quiero, como te quiero Y si hacemos la cita para vernos en el parque Para bajarnos a estrellas y volver a acariciarte Para mirar tu carita y saber que no me olvidaste Para que mire mis ojos, sepas que en mí te quedaste Esta ironía de estar lejos, me haces soñar con tu regreso Y hasta ahí venía de estar lejos, me haces soñar con tu regreso Y hasta ahí venía de estar lejos, como te quiero, como te quiero ¡Gracias! ¡Gracias!